El doctor Javier Pérez Corona vio felizote en la vida del partido del domingo, cambió su percepción sobre las cosas y hoy nos va a hablar de fútbol. Eras de los que decían que México iba a perder y que... Sí, sí, sí. No apostaste a favor de México. No aposté a favor, no, 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 y esta... No, y como juego lúdico lo apostaré. Ni con tus amigos médicos que hicieron apuestas no le fuiste a México. No, no. Ni en las quinielas pusiste a México. No, si hubiera apostado, pues le hubiera apostado a Alemania. Bueno, correcto, y luego ganan y... Y luego ganan. Pero a mí el punto de vista, fíjate que en ese transitar latinoamericano a la política pública, el fútbol, es una de las partes de dominio social y del encontronazo entre la política y la gobernabilidad para bien en su momento de un partido político o de un presidente de la república. O de un dictador como en Argentina, Videla. Así es. Recuerda que en Colombia el presidente Santos toma a Pekerman en el pasado mundial como una de sus banderas para hacer todo después para tirar la paz en el Estado. Entonces, la selección Colombia... Claro. Pero bueno, lo que hizo en Argentina la dictadura militar con el 76, si no, porque ahí era para legitimarse y gastar un dinero a Alemania. Así es. Allí estaba Kempes, estaba... Que no, todavía no se adjudicó Maradona, Ardiles y demás. Maradona todavía no existía. Todavía no existía, tenía 16 años. Pero bueno, ese es un tema de nacionalismo y que, por ejemplo, aún hoy en la usanza, la selección nacional va con la bandera a legitimarse en la presidencia de la república. Lo hacen siempre. Hoy, por el tema de las elecciones, no es peyorativo, no está a favor, no está en contra, porque es un movimiento y un fenómeno social que tiene una dualidad de banderas. Es decir, yo me apropio... Desde el circo romano el tema es más o menos igual. Así es. Pero se apropia que hoy la sociedad necesita hacer crecer el autoestima. La personalidad y la conducta del mexicano necesita héroes. Necesita... No, héroes brasileños. Todos. En quién legitimar, quién es el triunfador. Porque tienes que ver un perdedor para hacer visualizar que en este país, bueno, hay una distancia de labor, que sí se pueden hacer bien las cosas, de que sí puedes dejar de lado del tema del no robar, de hacer la justicia social, de que la pobreza no es antagónica de la riqueza. ¿No se trata de un triunfo deportivo a todo eso? Es que esto... Brasil tiene años siendo campeón del mundo y es uno de los países con mayores índices de pobreza, con mayor violencia, con mayor inseguridad. Sí, pero recuérdate cuando Zico y Lula da Silva y todo esto, da el cambio después para que la transformación social... La Olimpiada se prestó a una serie de negocios impresionantes, corrupción, por eso cae Dilma... Pero es usada. Precisamente es usada la marca de la selección nacional. Aquí entonces se te vuelve una situación, no de un efecto futbolero único. Diré que un país corrupto corrompe todo, hasta el fútbol. Ah, claro. De hecho, estamos a favor de ello. ¿Que lo corrompa? No, no, no. De que los litorales, la patria, las montañas, la minería, los lagos, ese es México. En nuestro caso ya estamos cerca de eso. El agua que acaban de privatizar, por ejemplo. Exacto. Las cuencas. Entonces, justo esta política neoliberal ha hecho entrar a las grandes competencias, por ejemplo, hoy de la FIFA, donde tiene más agremiados la FIFA que la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la FIFA tiene 211 países y la Organización Nacional, perdón, las Naciones Unidas tienen 193 países. Qué vergüenza. El flujo, claro, el flujo que tiene económico la FIFA te da casi 7 millones de dólares para operar todo lo que es el marketing deportivo. Es una transnacional, es una supranacional. Claro, porque se te llega a ser una federación de múltiples confederaciones en los países y que no tiene territorio que le pertenezca a alguno. Es decir, geopolíticamente la FIFA no tiene un ordenamiento ni de ninguna nación ni de ningún país y lo único que tiene es múltiples agregados, tantos como estos países, en todo el mundo. Aquí, entonces, el pensamiento es que la inversión de los países, por ejemplo, el nuestro, tienes un caso muy específico en Guanajuato, de que se da ahora un estadio donde este terreno te cuesta 298 millones de pesos, que bien lo puedes invertir en las necesidades sociales, que son escuelas, hospitales, hacer crecer la inversión. Mejores policías y más ministerios públicos. Por supuesto. Ahí sí es la realidad que nosotros tenemos y no convertir a la sociedad del fútbol, la gran inversora donde te pasas por otro lado, la pobreza, la desigualdad, los efectos secundarios de la violencia como son la nula capacidad ciudadana de participar, la pérdida del Estado de Derecho. Aquí es donde la propuesta es invertir en los jóvenes, pero no invertir en los grandes capitales donde se da la ilegalidad y nosotros somos la consecuencia de nuestros muertos, de nuestros desaparecidos. Ellos entonces, aquí yo te propongo por esto. Mira, dice, el fútbol mexicano vamos de la mano socialmente con una defensa que ocupa educación, una media cancha que grita atención para la salud, un portero que se llama pobreza. O sea, a ese le meten todos los goles. Claro. Y que necesitamos un número nueve, es decir, un líder que lleve decencia, honestidad, vergüenza pública y que es a la pase de la media cancha o del portero hacia que anote los goles en el lado contrario que se llamarán derechos humanos, igualdad y equidad. Esa parte donde están y terminan nuestros partidos festejando, pero siempre festejas en las zonas marginales con los niños con los estómagos vacíos y los pies descansos. Es que ahí va a aparecer la FIFA, que son los partidos políticos echando a perder todo ese jueguito. Así es, porque ellos están nutridos espectaculares de inversión, de inversión, de gasto y de la manera donde no les importa crear una personalidad como país. Importa, pues, nada más los intereses de grupos. Por eso es que el fútbol no atiende sino más que a un negocio que, si bien es cierto, así es, pero en el entendido que es un deporte, no luchas por la camiseta, sino por la estructura de hacer dinero y de hacer una ejecución de gasto para que entonces, o bien, un gobierno, una FIFA, unos cuantos, se queden con muchísimo dinero y el pueblo de México y el pueblo de todos los pueblos de todas las naciones se queden con el olvido de lo que es la honestidad de un deporte o la honestidad de hacer un gobierno. ¿Tu pronóstico para lo que vamos a ver después, después de que le ganamos a Alemania y que todo el mundo le quiso sacar raja a esto, incluyendo todos los candidatos presidenciales, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a ser campeones del mundo o llegamos al quinto partido? No vamos a ser, no, yo esperaría, fíjate que ahorita la esperanza son llegar a ser octavo lugar del mundo y a mí me gustaría que México fuera un país que metieran el gol de niños con educación, eso me gustaría. No depende de estos jugadores ni de este entrenador, depende de otros, que vamos a ser muy pronto a saber quiénes van a ser. Pero depende de un modelo, de un modelo donde siempre hemos estado rezagados, donde México tiene mayor pensamiento, donde sí, ciertamente somos 160 millones de mexicanos, donde 120 viven aquí, 40 viven en el extranjero, han sido expulsados, han sido expulsados por la miseria. Entonces, en este espejo entre fútbol y sociedad, si la selección mexicana queda en primer lugar, o queda en el octavo, o queda en el cuarto, nunca ha pasado nada. Sí necesitamos condicionar el trabajo, la disciplina, poner que México tenga que hacer inversión donde se tenga que hacer, gasto corriente donde se tenga que hacer, y que se invierta en el semillero de México, que son los jóvenes, que son los jóvenes del llano, las posibilidades que puede tener cualquier corredor, atleta, nadador, pero que tenga la esperanza de que estamos en un sistema que pueda llegar a ser el campeón y levantar la Copa del Mundo. Imagínate, el día que lleguemos a decir que en México no hay un solo analfabeta, en ese día seremos los campeones del mundo. Es una alegría deportiva, lo tuvo España cuando no lo había tenido nunca allá en Sudáfrica, y ni mejoró ni peoró nada. Sigue la monarquía, cayó el gobierno por una cuestión de corrupción, etc. Lo están viviendo. Pero te das cuenta que la transformación sí existe, que con la disciplina que están llevando hoy los jugadores... Cada quien debe chambear en su cancha, todos los días. Igual que el Mundial no soluciona nada, tampoco las elecciones. No. Tampoco gana quien gana. Pero yo creo que lo que solucionará, y en mucho, es la participación ciudadana, los mexicanos, que entendamos que esto es un método de trabajo, que es un método de todos los días, de hacer crecer nuestro país. Pero ojalá la selección te vaya bien y nos dé una buena alegría deportiva para este verano. No, sí, yo estoy a favor. Ojalá y la verdad nos demos la mano, aprendamos a darnos la mano en este Mundial con todos, que seamos tolerantes. Lo otro va a llevar más que ocho partidos. Así es. La reserva de la competencia, ojalá y sea también para darle la mano al ganador. Eso también hay que aprender. Hay que aprender a ser dignos, elegantes, perdiendo. No solamente ganando, porque el triunfo es en el corazón, es en el pensamiento y es en la competencia. Doc, muchas gracias. Señor, ahí estamos. ¿Usted quién le va? Una semana, creo que va a ganar López Obrador, según las encuestas. Aquí Diego Sino Rodríguez Vallejo. Yo pensé que me iba a decir que iba a ganar López Obrador, según las últimas encuestas. Bueno, señores, que quede claro, uno cero aquí. A Zona Franca. Gracias. Lo dijo. Regresamos. Estoy de acuerdo.